muy buenos días amiguitas y amiguitos bienvenidos a su canal jardín feliz las lindas hermosuras de méxico hoy les voy a enseñar a alimentar con otro alimento más un alimento orgánico casero las plantitas para la floración si te gusta alimentar las plantas con alimentos caseros quédate hasta el final para que aprecies o aprendas esta enseñanza miren que hermosas ya están florecidas esta es una plantita chiquita de esqueje miren que hermoso color apenas está agarrando su color es de un esqueje de esta otra plantita que les estoy mostrando está más grande miren esta se le aprecian color más blanco porque ya lleva días de que abrió la flor miren que hermosa flor miren la planta chiquita se le aprecia el color más fuerte esta se ve más blanca les repito porque ya tiene días de que abrió la flor de una planta chiquita como apenas abrió pues tiene otro color también quiero invitarte a suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho cuando te suscribas activa la campanita de notificaciones para que te llegue la notificación de todos los nuevos videos que subo también si me puedes hacer el favor de compartir mis videos con quien gustes te lo agradezco muchísimo si te gusta el contenido de mis videos dale like, dedito arriba me gusta para seguir creciendo yo necesito de tu apoyo que tú sigas compartiendo mis videos con quien tú quieras familiares o amistades miren el color como les dije este es un esqueje de la esta otra y cada color se aprecia diferente eso dependiendo del tiempo que lleva abierta la flor es el color que se aprecia también para lograr que las plantas tengan flor tenemos que tenerlas donde les dé muchas horas de sol si les da mucho tiempo de sol tu planta va a florecer y si la ayudas con un alimento para la floración si ya la tienes donde le da mucho sol y no florece ponle alimento para la floración puede ser alimento orgánico o químico del que tú puedas conseguir en este caso te voy a enseñar a alimentar con alimento casero es muy fácil de conseguirlo vamos a ponerle los ingredientes buenísimos para que la planta te florezca miren que hermosa se aprecia es un esqueje pequeño su primera floración como logré que florezca así de pequeña pues alimentándola poniendo el alimento para ayudarla a florecer aquí tenemos el ingrediente secreto para que florezca les repito son dos ingredientes ustedes pueden conseguirlos en su casa y con eso van a lograr que sus plantas les dé flores ya llegaron las aves a cantar se escucha un ave que está cantando muy feliz muy temprano miren que hermosa está la flor saludos para todas las personas que están presentes aquí en mi canal muchísimas gracias gracias por todo su apoyo por compartir mis videos por darle like muy agradecida con cada uno de ustedes a todas las personas que siempre me han estado mandando sus bendiciones muchísimas gracias a mis nuevos suscriptores gracias por todo su apoyo espero que me sigan acompañando este 2022 y compartiendo mis videos también les invito a no darle omitir a los anuncios déjenlos que corran para que así yo tú me ayuda con unos pesitos y yo poder pagar mi internet la luz el agua porque si ustedes le dan omitir a los anuncios yo tú no me dan ningún pesito y a mí se me hace difícil no puedo pagar el internet ni la luz a ver si ya estoy pensando en ya no seguir subiendo videos porque no me está alcanzando el dinero para pagar los servicios pues necesito de tu apoyo no le des omitir a los anuncios y me ayudas mucho con eso y yo seguiré podré seguir pagando mis servicios y subiendo videos miren aquí tenemos el ingrediente secreto es cascarón de huevo que contiene calcio la planta necesita calcio si ya le pusiste de todos los abonos y no florece es por falta de calcio y tenemos una guayaba es una fruta el cascarón le queda aquí una babita que es la clara esto le da nutrición a la planta vamos a ponerle cascarón y la mitad de la fruta de la guayaba no ponerle más vamos a ponerle el alimento a una planta que no tiene flor las que ya tienen flor no necesitan ser alimentadas ellas ya están bien nutridas no necesitan alimentación solo las que no tienen flor podemos ponerle así la fruta cruda nada más le apretamos un poquito para sacar el nutriente y la vamos a revolver un poco de agua y con esto la planta pronto va a empezar a tomar los nutrientes y va a haber un cambio va a empezar a dar botones para la floración le ponemos lo que es el vasito para que así llegue la humedad hasta la raíz le vamos a ponerle cascarón de huevo se puede triturar o si tú prefieres molerlo en licuadora lo puedes moler pues ya apreciaron es cascarón de huevo y una fruta que se llama guayaba la mitad de la fruta no le pongan la fruta entera porque si se pasa de alimento le hace mal también ya no florece tarda mucho en florecer tiene que ser con medida le ponemos un poquito de agua limpia y enseguida le vamos a dar el alimento miren como se lo pongo y se tritura bien el cascarón y se pone ahí encima enseguida le puedes tapar con un poquito de tierra para que se descomponga más rápido pues así es como hago para alimentar con este alimento orgánico espero que te sirva la enseñanza para que la apliques en tus plantas y así logres que tu planta esté bien nutrida y pronto te florezca este alimento lo puedes aplicar cada 15 días los alimentos orgánicos líquidos puedes aplicarlos cada 15 días y así logras que tu planta te florezca pues Dios te bendiga cuídate mucho y hasta pronto